La frase de que el fútbol de revanchas es una máxima que en el mundo del balón pie puede ser utilizada, y en el caso de Nehuen Paz tendrá sentido pues el defensor que rescindió su contrato con Universidad Católica ya tiene nuevo club. Independiente Rivadavia recién ascendido a la primera división del fútbol argentino será el destino del zaguero, que pese haber firmado por cuatro temporadas con la UC llegó a un acuerdo para quedar con el pase en su poder y así negoció con la lepra mendocina. El jugador vestirá así la undécima camiseta de su carrera tras defender los colores de Old Voice, News, Old Voice, Lanús, Boloña, Leche, Kaiser y Sport, Crotone, Universidad Católica y Estudiantes de la Plata. El paso por Chile se transformó así en uno de los más malos del jugador, que defendió la franja en ocho ocasiones y los cuestionamientos se acrecentaron al cruzar su rendimiento con la extensión de su contrato, algo que su nuevo club parece haber considerado. Según el periodista trasandino Adriano Zavalli el acuerdo considera la revisión y una opción de salida al final de 2024, previniendo así que las partes se vean atadas a continuar el vínculo. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.